¿Quién vio? ¿Alguien vio belleza americana? Supongo que sí Ah, pero una grandeza de Ziziqui Exacto Esta canción se llama Hijos Nuestros ¿Le molesta que te muente cosas? No, no, no ¿Por qué? Esta canción se llama Hijos Nuestros y la hice pensando en la sociedad de consumo, ¿no? Cuando alguien me crie, yo me crie en los 80 y bueno suene mexicano, yo soy sabora y bueno me fascinaba realmente volver al futuro, todas esas películas pero fue terrible cuando me di cuenta de que la canción americana no existía que no era un sueño sino una pesadilla que no era un sueño ¿Por qué? creo que no era un sueño por ejemplo en su corazón Y entonces existe esta canción que se llama Hijos Nuestros Amén. 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 Lo que me dijiste aquella tarde me ha dejado decidiendo cómo puede odiarse lo que se amaba con el tiempo cómo fue posible haber dejado al deseo prisionero y estas ruinas de deseo tanta culpa tanto miedo nos ataron y se hicieron hijos nuestros hijos nuestros los 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 Lógicamente